Hola, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo y bueno hoy tenemos aquí a Watch Dogs y vamos a ver qué tal va con el juego. Venga, vamos a ver. Esos tíos traman algo y no se trata solo del CTOS. Espero que T-Bone sepa lo que hace. Vale, estoy en posición. Y ahora estos helicópteros que... ¡Espera! ¡Corre, no lo pierdas! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes algún objetivo final? ¡Sí! Quiero saber a dónde va. ¿Y eso nos ayuda? ¿Por qué? Porque es una rutina. La sede de Bloom cambia el protocolo de seguridad todos los días. Ese pájaro hace un viaje por Pony con los nuevos encargos. De modo que el helicóptero nos va a conducir hasta el jefe de seguridad. Y encantado, Bingo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya, eso no tiene ningún sentido. Espera un momento, tiene muchísimo sentido. Muchos de la milicia de Pony se encargan de la seguridad de Bloom. Y muchos viven en ese nido de paranoia. Uno de ellos es el jefe de seguridad. Con acceso total. Estoy impaciente. ¿Te acuerdas de los que protesían el camión? Es la misma banda. La milicia de Pony está formada por paranoicos. Survivalistas, gente antisistema. De los míos, o sea que no se andan con tonterías. Dicen, con mi arma hasta la muerte y esa mierda. Así que uno de vosotros es el flamante jefe de seguridad. Esa es un lugar... Esa Alla es en un lugar. Esa es en un lugar. Bien. Esa es en un lugar. Descubre something. Y eso entra en un lugar. O sea que no afecta la oportunidad. Ese tiene potencial. ¿Quién más? Vamos. Más opciones. Ahí. Te tengo. Esto es más que un club de armas. Tienen el control del parque. ¿Eso es normal para Pony? Nada es normal en Pony. Cuando Bloom empezó a meter dinero en ese sitio, las cosas tomaron un giro extraño. ¿Quién más? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Bueno, espero que os haya gustado este nuevo video y nos vemos el próximo día. Adiós, nos vemos. No os olvidéis de suscribiros. Adiós. No os olvidéis de suscribiros.